En una verdadera trampa mortal se ha convertido este árbol que está a punto de desplomarse en la calle 18 de Marzo, a una cuadra del hospital El Esfuerzo, en el distrito de Florencia de Mora. Unos cables de energía eléctrica sostienen el pesado tronco, que representa una amenaza para los transeúntes y vehículos. Transcurrían las horas de la mañana y la tarde del último sábado y ninguna autoridad se acercaba a tomar acciones. Es un peligro, es un peligro para ella, para mi pequeña y creo que para todos también, para todos los pequeños que viven acá en esta cuadra. ¿Qué se debe hacer en todo caso? Que los saquen, pues. Amiga, ¿qué se siente cruzar la pista ante un árbol que está a punto de caerse? No, se siente feo, está peligroso ahí, más cuando pasa con el bebé y todo. Según los vecinos, llamaron a Seguridad Ciudadana del distrito para que informe a Defensa Civil sobre el riesgo imperante en la vía pública, pero simplemente no acudieron al llamado. Según los vecinos, llamaron a Seguridad Ciudadana del distrito para que informe a Defensa Civil sobre el riesgo imperante en la vía pública.